Mi mamá dio vueltas volante y perdió el control. Y el carro nos empezó a dar vueltas. Me pegó en el lado. En ese momento yo pensé que iba a morir. Sí, yo lo tenía puesto. Me agradecida que mi mamá nos forzó esta mañana a ponernos el cinturón. Es muy fácil, como había dicho. Es como ponerte los zapatos. No estaría aquí con mi hijo, que adoro. ¡Gracias!